¡Dos mil! ¡Dos mil! Con el Cáceres ¡Ah! ¡Cómo va! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! Hola, buenos días. Hola, estoy aquí hoy en la previa del partido otra vez, viajes de costumbre, porque queremos dar un comunicado en que el club, pues estamos por la labor de apoyar siempre todo lo que se hace en Extremadura y creo que lo de la manifestación que va a haber el sábado en Madrid con el tren digno es una cosa importantísima para Extremadura y desde el club apoyamos totalmente esta manifestación, pero pedimos disculpas porque no podemos estar porque, como sabéis, jugamos mañana sábado en Oviedo. Allí haremos una cosita graciosa para ponerla en los medios sociales, haciendo el apoyo al tren, el tren digno de Extremadura, tanto al tren que viene de Madrid a Cáceres o a Lisboa, que no sé dónde llegará, a Badajoz, y luego también la Ruta a la Plata, que es lo que es esencial para nosotros, porque nos movemos mucho por el norte y la verdad es que nos vendría muy bien tener trenes estupendos, tanto para el deporte como para toda la región, para sus productos y demás. Nada más que eso, es darles desde aquí el apoyo a esta manifestación, el apoyo al tren digno, el apoyo a Extremadura y nada más que ya enviaremos desde Oviedo nuestro mensaje de apoyo al tema. Buenas tardes, os hablo un poquito de la semana. Estoy satisfecho con el trabajo. Hemos tenido nuestros problemillas, el hecho de que Pol no esté, pues bueno, tienen que tomar más protagonismo los jugadores jóvenes en el día a día, eso está bien, se les ve el crecimiento. Nos ha ayudado Franco Acosta de Adepla en las dos últimas dos sesiones para poder tener gente para poder hacer el 5 contra 5 y bueno, estoy satisfecho. Nos enfrentamos a un equipo, una de las canchas más complicadas de la Liga del Joro, sin duda, que es Pumarín, contra un equipo que es una mezcla de veteranía, gente muy veterana, muy experta en la categoría, no solo ya con el conocimiento del juego, sino con un peso específico en el baloncesto nacional, ya me sé Cárdenas, Víctor Pérez, Arteaga, que está siendo el MVP normalmente en los últimos años, y con jugadores jóvenes de muchísima proyección, en algunos casos cedidos de clubes de ACB, donde tienen la oportunidad ahora de demostrar sus capacidades. Y me parece un equipo muy listo, pocas pérdidas, son capaces de ir a la línea de tiros libres con facilidad. Mucha generación de juego a través del poste bajo, a través de Arteaga, con excelentes atletas como Mohamed Barro y Benemele, con muy buenos directores de juegos como Santana y Cárdenas, buenísimos porcentajes en el tiro de dos. Excelente tiro exterior con Víctor Pérez y con Geck, y bueno, un gran equipo llamado a estar peleando, por lo que lleva peleando las últimas ligas, que en el caso del año pasado fue estar muy arriba en el playoff, incluso ganar la copa, y un sitio que normalmente para cualquier equipo de les visitarlo es complicado, pero bueno, tengo las buenas sensaciones del último partido aquí contra Coruña, y la verdad es que hemos trabajado bien. Yo noto personalmente la mejora del equipo. ¿Que eso sea suficiente para ganar fuera? Ojalá sea así, pero mi premisa es jugar bien y competir para poder tener opciones de ganar, eso para mí es lo fundamental. Porque ahora fuera de casa siempre es complicado, ¿vieron lo que tienen hace partidos en casa? No, creo que tiene un calendario ahora en ese sentido favorable. Es una cancha complicada, por todo, hay presión, la gente es muy cerca, se ha creado como un ambiente especial en Pumarín, y bueno, pues es una cancha difícil. Espero que, vamos a ver si podemos estar a la altura, en las dos últimas visitas, en la última no tuvimos opción, en la primera estuvimos partidos muy controlados, una serie de errores X, y no fuimos capaces de ganar, pero bueno, vamos a ver si somos capaces de estar sólidos y de demostrar que en las últimas semanas hemos ido creciendo, que evidentemente así ha sido. ¿Y si va a ir a un junior? No, no, primero porque juegan ellos, tienen competición, piensa que además están jugando en la competición junior, en la competición en primera, y algunos de ellos ya jugando en la Liga EVA con ADEPLA, y bueno, pensamos que para su mejora individual como jugador y para su formación es mejor que compita, entonces no vamos a ayudarnos como jugador junior. Ni Franco ha costado viajar con nosotros porque también es un jugador muy importante en ADEPLA y me han tenido un partido en casa que tienen que ganar y pretendemos que así sea. Aparte del tema de Paul, que está todo bien y tal, ¿cómo ves a la gente a nivel físico? Bueno, hemos tenido algún que otro problema con Sergio, en la última sesión no ha podido hacerla, problema de la rodilla, un golpe, simplemente ha sido un golpe, pero bueno, que no ha podido hacer la última sesión, vamos a ver cómo se recupera para mañana. Y el resto bien porque hay victorias y semanas en las que te quitas mochilas, te quitas cosas de encima y estamos entrenando muy positivos, que es lo que estamos intentando hacer durante las últimas semanas y saliendo las cosas muy bien, vamos a ver si todo sigue así. ¿Y Paul? Seguido a hacerle las pruebas martes y miércoles, ¿él da mucha normalidad especialmente en el partido del otro día? ¿Está realmente contento? Él, no, él se siente bien. Se han hecho una serie de pruebas en las que, bueno, no voy a hablar de ningún tema médico porque como en este país todo el mundo habla de temas médicos y temas deportivos, todo el mundo sabe y sabes que a mí eso no me gusta. No seré yo el que cometa ese error. El tema, para cuando os expliquen lo que es realmente lo que tiene Paul, su lesión, el médico del club lo dirá. Pero sí es cierto que en las últimas pruebas, pues no es que haya tenido una recaída para nada, simplemente es que se va a ralentizar un poquito más la posibilidad de que pueda entrenar. Durante la semana el club y el médico darán las explicaciones pertinentes. No es nada fuera del otro mundo, es una cosa normal. Hay veces que se puede desarrollar ese tipo de lesiones de una forma más rápida o de una forma más lenta y, bueno, lamentablemente nos ha tocado que sea un poquito más lento. Entonces, bueno, pues no vamos a poder contar próximamente para él. El club y el cuerpo médico están teniendo un trato exquisito con él porque lo que queremos, es lo más importante para nosotros, es su salud y que se recupere lo antes posible. Y hay una serie de pautas y las estamos siguiendo a rajatabla para que no vuelva a tener esa lesión, no vuelva a recaer y que sea una cosa normal. Pero bueno, ya durante la semana el médico explicará lo que tiene y no es nada del otro mundo. No penséis que es algo extraordinario, simplemente que se alarga un poco la recuperación. Y no voy a poder contar, evidentemente para este partido y no sé para los siguientes. Eso ya lo dirá en cuanto a tiempo, que no me quiero meter, lo dirá el doctor. Lo dirá alguien. ¿Qué me mejor es un poco de si la línea del otro día va a ser la del equipo, la de defender mucho y a lo mejor ser el equipo menos ofensivo que el año pasado? Bueno, yo sabéis, como los que habéis visto jugar a nuestro equipo durante los últimos años, yo he apostado por un juego siempre rápido, de meter, de tirar, de tener muchas posesiones, porque mi equipo está hecho para eso y hay jugadores que saben hacerlo. Si es cierto que un poco por las circunstancias y también porque hay un jugador que evidentemente tiene un rol más preponderante este año que otros años que es Guille, que marca la defensa, pues marca también un poco cómo juega el equipo. Si él nos ayuda, nos indica un camino defensivo, pero está claro que nosotros lo vamos a seguir. Y luego el día hicimos un buen trabajo defensivo independientemente del acierto que pueda tener, que pudo tener Coruña o no, que eso nunca sabemos si han sido por desaciertos de ellos o por nuestro trabajo. Entonces creo que tenemos un buen trabajo defensivo ahora en cuanto a la base del equipo, pero a mí me gusta jugar al Eidre y que la gente pueda anotar. Y bueno, nuestra gente exterior creo que va a terminar anotando. Dani va a anotar, Luis anota, Warren anota, Nico terminará metiendo y anotando. Posiblemente, es cierto, no tenemos una referencia interior en el puesto de cinco, como teníamos el año pasado con Sandy, pero Rolanda es capaz de anotar. Y bueno, vamos cambiando en algunas cosas el respecto a cómo jugábamos el año pasado para que ser un poco nosotros mismos este año. Y el partido pasado te dan caminos, te dan referencias y vamos a intentar seguirlas. Vamos a intentar ser duros atrás, pero con un juego lo suficientemente alegre para que todo el mundo se sienta partícipe. Y es como me gusta jugar. Es importante que vaya saliendo gente también con más personas aquí, como que no sean los de siempre que tienen de cabo. Bueno, ahora esto es una suma. Yo lo que pretendo es que ahora que todo el mundo ponga su granito de arena y que en la faceta que sabe hacer, la haga bien siempre. Y en las cosas que no están saliendo bien, pues nos ayudaremos a que salgan bien. Hay jugadores que... Guille ha dado un paso... Su paso no ha sido defensivo, eso lo hacía siempre. Su paso ha sido en dirección de equipo, en la hora de anotar. Bueno, pues ahora hay cosas que no salen bien estadística, que son intangibles en el juego y que también suman. Y luego hay jugadores que tienen que dar un paso en otro sentido, en el propio... No estadístico, sino baloncestístico. Y en eso estamos trabajando y cada vez vamos mejor. Hemos entrenado... Las dos últimas semanas han sido muy buenas de entrenamiento. Vamos a ver. Y ya conseguimos ganar un equipo muy complicado y muy duro como era Coruña. ¿Jugar, ganar fuera es más complicado? Por supuesto, no descubro absolutamente nada. Pero hemos jugado en canchas duras como Manresa y hemos competido. Hemos jugado en canchas muy duras como Palma y hemos competido. Vamos a ver si nos vieron así. Ojalá. Compartir la idea de que hay muchas cosas que hay que hacer. ¿Falta alguien más en la dirección del equipo? Bueno, evidentemente falta un jugador. Cuando construimos el equipo... Construimos el equipo, era para dos bases y un jugador que podía asumir en un momento determinado el puesto de base, pero que no, base hoy por hoy. Hoy por hoy. Que él pueda asumir lo que lo está haciendo bien. Yo estoy súper satisfecho del trabajo de Dani. Me parece además que está entrenando un nivel... Jugando de base un nivel extraordinario. Extraordinario. Pero no es fácil luego afrontar la competición en ese puesto. ¿Qué le ha tocado un poquito antes de la cuenta? A lo mejor pasada media temporada o un poquito más. Podría haber entrado, seguro. Por su forma de entender el juego, seguro. Le ha tocado antes. Desgraciadamente por una lesión de un compañero. Pero que nos falta alguien, sí. Porque estamos entrando con nuevas profesionales toda la semana. Hay mucho que nos ayuden los jóvenes, que nos ayuden, claro que sí. ¿Se va a reforzar el equipo o no? ¿Un poco el cruce de disponibilidad? Bueno, en principio, el tema de Paul... La semana que viene nos va a dar el equipo médico un informe. Que os lo pasaremos para que lo tengáis vosotros. También os diré que Paul va a estar... La semana que viene a disposición de la prensa. Para que quiera entrevistarlo y ver cómo está él y hablar con él. En cuanto tengamos el informe, ya os digo, lo pasaremos para que se ponga un bloque ahí. Y el tiempo de proceso de recuperación. Entonces, en función de este tiempo, tomará una decisión. Si va a ser dos semanas, pues no. Si va a ser cinco meses, pues habrá que tomar una decisión. Entonces, vamos a entrar un poco a la decisión del equipo médico. Que la semana que viene ya nos da el informe. Que ya os digo, lo pasaremos para que lo tengáis. Y en función de eso, pues ya tomaremos la decisión oportuna para el bien del equipo, claro. Pero estaría la dirección dispuesta si es necesario hacer un grandísimo esfuerzo. Nosotros siempre estamos dispuestos a reforzar el equipo siempre que sea posible. Y siempre que el equipo lo necesite. Lo que queremos es que el equipo compita y que quede lo máximo posible en todos los partidos. Y si es necesario ver esta posibilidad, bueno, pues la estudiaríamos y veríamos la posibilidad de hacerlo. Pues ahora lo que cogemos es el tren. El tren digno. Ah, no, que no tenemos. Que nos vamos a autobús. El tren digno. Venga. No, no, que no, que no, que no, que no. El tren digno.